¡Sergia! Mi compañera está fumada Ay, ¿por qué está fumada? Y yo le vi a la de mi cuerpo ¡Sagreando al libre! ¡Sergia! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 Cuánto siento venir a robar ya en mi de los regores ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a la mano! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a la mano! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! Cómo me duele, cómo me duele la boquita de la fría ¡Suscríbete al canal!